7 de la mañana 55 minutos noticias que indignan y es que en un suspiro se apagó la luz de una pequeña quien regresaba de su escuela junto a su progenitora este hecho ocurrió en villanueva sabe la pequeña quedó en medio de una nutrida balacera y de inmediato perdió la vida mientras la madre lamentablemente se debate entre la vida y la muerte por esta calle iba caminando la pequeña emily de 12 años junto a su progenitora cuando inició una balacera en contra de una mujer de 32 años los sicarios dispararon en contra de esta mujer y no les importó que la pequeña emily iba caminando muy cerca ella fue alcanzada por las balas y quedó en esta banqueta donde falleció a pesar del esfuerzo que realizaron los bomberos voluntarios al llegar hasta este lugar al momento de que llegan los socorristas determinan que la pequeña emily de 12 años se encontraba ya fallecida la mujer que fue atacada por los pandilleros fue identificada como astrid violeta rodríguez ordoñez de 32 años fue trasladada al hospital de amatitlán por bomberos voluntarios el esposo de esta mujer fue asesinado hace una semana en la misma colonia emily y su progenitora iban caminando detrás de esta mujer cuando inició la balacera a pesar que intentaron huir la pequeña recibió una bala perdida no sé todo fue rápido pasó todo rápido solo cuando escuché las detonaciones yo quise alcanzar a mi hija pero cuando la quise alcanzar no pude no pude no pude corrido para que que me dieron mis piernas y cuando volteé a ver vi como se desplomaba mi hija no pude ella acaba de salir de la escuela yo la traje de regreso de la escuela yo la traía de regreso para la casa se sentía mal nos indican ella si le dolió su brazo ella me dijo mami no puedo escribir así me duele demasiado mi brazo vos no fue le dije te voy a llevar emily estudiaba en esta escuela de alioto zona 4 de villanueva ella acaba de participar en el certamen para ser señorita independencia de este lugar ya que se acerca pronto la independencia de guatemala según indica el director del establecimiento ella era muy activa y una niña muy aplicada pues precisamente yo en reunión de claustro de emergencia hace rato verdad yo hacía un recordatorio de la vida estudiantil de la niña verdad y precisamente este año ella en nuestras actividades de aniversario ella participó como candidata a reina del establecimiento verdad una niña muy aplicada muy respetuosa no se metía con nadie no tenía ningún tipo de problemas dentro del establecimiento verdad la verdad es que de los niños ejemplares diría yo verdad con buen rendimiento la progenitora de emily comentó que ayer en horas de la noche ella se acercó y le platicó que sentía una tristeza profunda en el corazón sin imaginarse que este día al salir de la escuela porque tenía un dolor en el brazo y solicitó irse a su casa ella se iba a encontrar con estos sicarios y querían asesinar a otra mujer pero ella quedó en medio de las balas la colonia liuato sánchez de la zona 4 de villanueva se ha convertido en una de las más peligrosas de este municipio donde constantemente se registran ataques armados actos delictivos de parte de pandillas uno de estos actos delictivos esta balacera hoy le robó los sueños a la pequeña emily de 12 años quien de grande quería convertirse en toda una profesional según indicaron los familiares con imágenes de denis acarías reporta julio hernández suscríbete al canal